Ya, en este video vamos a mostrar cómo se hace una máscara de chanchiviri, de chancho para el cuenta del lobo y los tres cerditos. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar la silueta del chanchiviri acá, después la recortamos, la pegamos del otro lado, bueno ahora vamos a dibujarla y vamos a mostrar qué tal. Ya, lo que hicimos primero fue hacer un dibujo, un molde, con el dibujo de la máscara, en una hoja de bloc, y ahora estamos recortándolo. Después esto lo vamos a colocar encima de la goma eva y lo vamos a volver a calcar y ahí lo vamos a volver a cortar en la goma eva. Ya, pues entonces esto lo pusimos encima de la goma eva, que era el molde que estaba recortado y todo, lo ponemos a marcar. Y lo ponemos a marcar. Marcamos toda la goma eva. Que jamás se lo canta preparo. Que fuera mujer decente. ¿Y esa forma es profesional? Si. Si le consejo usted. Que confío en su gente. No quiero que mi familia pueda trabajar en el barrio. Y por el momento. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Rápido! ¡A la puta! ¡Ya! Se vas a matar ¡Ya! ¡Vas a matar al hombre que vas a más en ti bien! ¡No, titi! Me vuelve a tocar la pistola ¡Te juro que no me voy a dar la cabeza! ¡Ay no estoy jugando conmigo no se juega! ¡Que te juro la vida de mi familia! ¡Estoy hablando de esta mierda! ¡Yo la familia! Ya, bien ¡Yo la familia! Después lo recortamos y ahí volvemos Ya vamos Ahí lo pasamos dibujado acá de la goma eva con la goma eva la ponemos a cortar Nosotros le hemos hecho lo que dijo ¡Ya! ¡Ya! Te voy a dejar de tapar y todos te quedan girando y quedan girando y no te quedan girando y no te quedan girando ¡No te quedan girando! 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 ¡Ya, mamá! ¡Nos bien! que eso es un mejor agente que está en peligro en este momento Catalina Catalina, ¿también? ¿Veis qué bonito? Hay que pasarle con el TikTok Hay que cortarle aquí Los detalles Porque esto, esto Yago Si va quedando la mascarilla ¿Ven? Cortamos una tira Y la envolvimos Y la pasamos por el agujero que está ahí Entonces por este lado Va a poder respirar Ahí está la naricilla Ahí están los ojos Y aquí va a ir el gorrito Mira el gorrito, mira que bonita va a quedar Estas orejitas se les doblen ahí Esta otra que viene Ahí va a caer Ya Ya vamos en la recta final Se remarcó con plumón Toda la orejita De la mascarilla Toda Los ojitos Las orejitas Y como ven Que óperos bacanas Sobre todo con el brilito que daba la goma eva Compraban de los chinos Locales de los chinos Bueno los que dicen de Chile Callan Los famosos chinos que eran tan terrible y caros Antes eran baratos y ahora muy caros Pero sirven igual Está quedando bacán Falta colocarle el elástico Bueno ahí quedan los peces Entonces el último detallito O sea que le cortamos esto Era el azul y la pintamos con el plumón negro La recortamos y la pegamos con silicona Súper fácil Mira que quedó bonita Mira que quedó hermosa Y por aquí va a respirar Ven ¿Qué hacen bacán? Tenemos que colocarle los elásticos Que van a ir a entrar de la cabeza Pueden ser de cordón O elástico Ahí vamos a ver A ver cómo lo hacemos Y ahí seguimos grabando Ya Y esta es la última parte de la mascarilla O más baratilla Por qué rato Como ustedes quieren decirle Le pusimos un elástico Acá de extremo Perforamos la máscara Y además que le pusimos silicona Entonces Ya que estaría lista Sería súper hermosa Súper 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 bella la mascarilla También hicimos esta Miren que hermosa quedó también Todo con material reciclado Porque somos ecologistas Veganos Ahora hay que abogar la La mascarita que tiene que llevar mañana Mi corazón Mi hijo hermoso Precioso Y ya se la vería Porque no lo pienso A ver ese chanchiviri A verlo Mira para acá Que bacán Ahí está la mascarita hermosa Hecha con el hermoso Tiene sueñito Pobrecita No tiene la colza Tiene sueñito Tiene sueñito